Este fin de semana se celebra el 4 de julio en Estados Unidos y es la ocasión perfecta para viajar. Se estima que alrededor de 43 millones de estadounidenses lo harán durante esta fecha. El reciente atentado en el aeropuerto de Estambul ha alzado las alarmas de las autoridades para mantener a los pasajeros seguros en los distintos puntos de tránsito. En el aeropuerto Ronald Reagan, que sirve la ciudad de Washington, los pasajeros han observado un aumento de seguridad, más centros de control y agentes revisando equipaje. La supervisora Iliana Rodríguez de la Agencia para la Seguridad y Transporte, TSA, aconseja a los viajeros estar al tanto de las cosas que son permitidas y las que no. Esto no solo reducirá el tiempo en las filas, sino también ayudará a garantizar la seguridad de todos. Bueno, lo más importante son las bebidas. No pueden pasar las bebidas grandes como las botellas grandes. Si son menos de tres onzas, está bien. Entonces tienen que empacar las bolsitas así, no más grandes de esas. La TSA aumentó además el número de caninos a cargo de detectar material explosivo en los aeropuertos, más oficiales de seguridad y centros de revisión de maletas y viajeros. Y lo más importante, para que no tengan nada que les puedan tocar, tienen que quitarse todo de sus bolsillos, todos los papeles, los celulares. Los viajeros de la capital estadounidense se sienten seguros y confían en que los agentes garantizarán el bienestar de todos los pasajeros. El peligro donde quiera está, pero yo estoy bien contenta porque sí tenemos bastante seguridad aquí. Yo he viajado cada año y bien. Según la Agencia de Transporte AAA, un alto número de pasajeros se espera que viaje en el país en este fin de semana de 4 de julio. Aproximadamente 11 millones de personas lo harán por aire en Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.